Bueno, un gusto como siempre recibir aquí al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Isaac González Calderón. El tema lo hemos venido abordando desde hace tiempo, pero con un nuevo capítulo en las últimas semanas. Química Central obtiene un amparo, levanta una clausura que tenía ya casi un año, pero la Profepa encuentra también la manera de mantener esta clausura muy rápidamente. ¿En qué estado se encuentran las cosas, señor delegado? Bienvenido antes que nada. Bueno, pues un gusto saludarte y un saludo al auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, como ya se ha dado amplia difusión a través de los medios, hay un litigio en el caso de Química Central y cuando se habló de esa resolución de quitar los sellos, yo expresaba en ese momento que aún no teníamos la notificación oficial, pero que en cuanto se tuviera y previo análisis de la Procuraduría Jurídica, se actuaría en consecuencia. Lo que sucedió, se dio cumplimiento al levantamiento de los sellos, pues que ya realmente, la verdad es que ya no había sellos, porque estos ya habían sido violentados con anterioridad, pero se cumplió con la circunstancia que fue ordenada. No sé que es delito, ¿no? Violentando los sellos de la clausura federal. Pues sí, así es, así es, así es, correctamente. Incluso un desmantelamiento que también comenzó a haber de la propia empresa, pero bueno, ese es otro tema, se cumplió con lo ordenado y en un nuevo acto se emplazó y se volvieron a colocar los sellos de clausura. Por otras razones, no por las originales. Bueno, las razones, este, es el procedimiento que está abierto, aún todo no concluye. Como digo, esto es un capítulo más de esta novela de litigio, por llamarlo de alguna forma. Lo que es un hecho innegable y está ya a la vista de todos, es que en Química Central existen en sus instalaciones un amontonamiento que tiene residuos de cromo hexavalente, que como todo mundo sabe es altamente contaminante, muy solvente, se puede dispersar hacia mantos freáticos, si es que no hay una buena base que lo esté protegiendo. Un residuo que se generó entre 1970 y 1993, cuando, bueno, ahorita la ley habla de que los residuos peligrosos en cualquier empresa no pueden estar confinados más de seis meses en ese lugar, obviamente en un lugar adecuado y demás. ¿Para qué seis meses? Para que en seis meses los estén trasladando a su confinamiento o a su tratamiento. En este caso estamos hablando en que ha habido varias variaciones de la ley de aquellos tiempos en que se estableció Química Central. Es un caso sui generis, ¿no, José Isaac, por la cantidad, por el volumen? Por el volumen, pero el volumen se fue acumulando, acumulando, acumulando y yo creo que desde hace mucho tiempo la empresa está consciente de que es irregular eso, que está allí confinado y que desde luego está contaminando el ambiente y con las consecuencias que puede traer la contaminación al ambiente. ¿300 mil toneladas? Aproximadamente, es lo que se dice. Ahora también queda muy claro que la Profepa ha asumido su responsabilidad. ¿Para más se habla de otro terreno donde hay otras 100 mil toneladas? Sí, se habla de otro terreno. Bueno, se habla de 100 mil toneladas que fueron tratadas por Arges Ambiental, una empresa que también clausuró Profepa porque cuando se revisó no estaban cumpliendo con el control de calidad, para un tratamiento adecuado de los residuos de cromo hexavalente para convertirlo en trivalente, que ya no es tan nocivo. Y al encontrarse que no se cumplía con el objetivo, se clausuró. Hablan los vecinos de San Francisco del Rincón de que hay algunos otros lugares donde se encuentran también residuos generados por la empresa. Habrá que verificar todo este tipo de situaciones. Ellos hablan de presentar alguna denuncia. La Profepa está obligada a atender cualquier tipo de denuncia. Ahorita el tema es básicamente lo que está allí dentro de Química Central, que es lo que está en litigio. Pero bueno, a raíz de todas estas situaciones y comentarios que se han generado, pues se reactivó el tema. Pero el asunto central que luego nos perdemos un poco es cómo remediar el sitio, cómo qué hacer con esas 300 mil toneladas. Exactamente, sí. Porque los litigios, pues ahí siguen van y vienen. Pues ahí está, ¿verdad? Y usted está en su derecho de defenderse y nosotros en la obligación de aplicar la ley. Hay un tema de un gran costo económico que muy probablemente al final del día tenga que ser compartido por instancias privadas, la privada, en este caso la empresa y públicas. Pero mientras haya litigio no se vea una mesa de negociación. ¿Qué ves en el futuro para que esto pudiera tener una solución? Pues no podría yo... ¿Hay ánimo? Bueno, de la Profepa existe el ánimo de actuar conforme la ley, como lo está haciendo. Quiero decirte que es la primera vez en muchos años que vemos acciones determinantes de Profepa. Por lo menos hacerse presente. Por lo menos hacerse presente, sí. Pues parece que en los años anteriores no había habido ningún acto contundente, ninguna presencia. Sí, lo mediático y algunas notas de repente y algunas expresiones. Pero hasta ahí creo que la Profepa está demostrando en los hechos a nivel nacional. Las instrucciones del procurador Guillermo Arucuelche son muy claras. Las del secretario, desde luego. Y todo partiendo desde el compromiso del presidente Peña Nieto en el sentido de ir resolviendo poco a poco los problemas ambientales. Pongo ejemplos. Ahí tenemos Dragon Mar, del caso de Minera México en Sonora. Y aquí específicamente en Guanajuato, este de Química Central. El compromiso de Profepa es atender este problema. La responsabilidad es de los empresarios. Y obviamente Profepa está actuando en el marco de la ley para obligar a que los empresarios asuman esa responsabilidad. ¿Andaban pidiendo una compensación de 80 millones de dólares? ¿Lo dijeron públicamente que por las pérdidas causadas...? Pues decían que no era negocio y ahora resulta que 80 millones de dólares... Bueno, yo no creo que... ¿Cómo se puede trasladar esas 300 millones de dólares? Pues bastante es. ¿Alguna vez nos dijiste? Algunos cientos de millones de pesos, sí. No sé, es un cálculo aproximado que pueda costar entre 300, 400 millones de pesos. Confinar, que no es el único método. Se puede confinar o se puede tratar. Tratar. Es decir, hay alternativas, pero pues hasta ahorita, pues realmente lo que hemos visto es que los empresarios optaron por la vía de litigio, hablan de que hicieron algunas propuestas. Bueno, pues sí, hasta donde yo sé, porque las propuestas las hicieron a nivel central, son propuestas a 20, 25 años y demás, creo que es demasiado tiempo. También es cierto que en seis meses no lo van a retirar, eso es imposible. A lo que nos referimos es que no pueden estar más de seis meses residuos peligrosos en ninguna empresa y bueno, pues en este caso, bueno... Tienen 45 años, es lo que me dice. La empresa tiene 45 años, estos se fueron generando, estos residuos, sobre todo ese amontonamiento del 70 al 93 aproximadamente, es responsabilidad de la empresa y instan que no se retiraron, que no se trataron adecuadamente. ¿Volvieron a colocar sellos ustedes? Está colocado el sello, sí. ¿Habrá vigilancia para que no vuelva a pasar? Bueno, nosotros no tenemos personal para estar vigilando constantemente, pero para nosotros la vigilancia es todos los vecinos y toda la gente que pasa por allí y que está al pendiente del tema. ¿Cómo ha sentido el clima social? El tema después de que... Bueno, pues... ¿A qué han estado también los...? A partir de que se comenzó a difundir, y por parte de los abogados, que parece que tuvieron mucho empeño en difundir, que le habían dado este... Palo. Palo a la Profepa, pues se volvió a encender el tema, se volvió a poner en el centro de la polémica y lo que hemos visto nosotros es una reacción ahora sí bastante más fuerte de la población. Las opiniones de diferentes autoridades, bueno, pues también obviamente están en contra de esta situación. Muchos dicen más allá de formas y de que el inspector que no traía la credencial, cosas que tampoco era exactamente la situación por la cual se dio el razonamiento de retirarlos ellos, están exigiendo ahora, nos exigen a la Profepa, que más allá de la clausura, pues nos aboquemos a las acciones que de alguna forma puedan implicar que se retire este... ¿Qué recursos legales hay para obligar a la empresa, a sus socios, a hacerse cargo de ese pasivo ambiental? Pues los está utilizando la Profepa, estamos en ese camino, no quisiera entrar mucho... ¿Con una coerción económica se podría...? Bueno, independientemente de eso, por cada una de las... Si te dicen la empresa ya quebró, no hay nada, los socios o patrimonios... Por cada una de las irregularidades, que son varias las que tiene esta empresa, se puede imponer una multa hasta por 50 mil veces el salario mínimo, que son aproximadamente 3 millones y medio, no llega a 3 millones y medio por cada irregularidad, tiene como 6 o 7 irregularidades de diferente índole, aún no se han puesto esas sanciones, lo que está en la clausura. Profepa está actuando en el marco de la legalidad y obviamente con la conducción de la subprocuraduría jurídica, que es la especialista en llevar el tema, yo no quisiera entrar mucho a detalles de esta situación, porque sería irresponsable que lo hiciera sin tener los elementos que está analizando precisamente el área jurídica. O sea, se dice que nos van a demandar por X candidato, o que a lo mejor también penalmente... En fin, bueno, pues hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna notificación de eso. En el momento que lo haya, se tendrá la respuesta... ¿Hay mesa de diálogo o todo se está viendo en los tribunales? Pues que yo sepa, ahorita no hay una mesa de diálogo. Si la hay, tendría que ser en oficinas centrales, ya al alto nivel, con el procurador, con el subprocurador, con el área de industria y jurídica, pero hasta ahorita que yo sepa no la hay. Igualmente tampoco hay ninguna notificación de alguna denuncia por daños o perjuicios o de otro tipo de denuncias. Lo que sí digo y que quede muy claro y lo ratifico es que el compromiso de la Profepa es seguir adelante y seguramente se encontrarán también algunos caminos dentro del marco jurídico para continuar con este procedimiento. Si hubiera diálogo y hubiera algún acuerdo, pues qué bueno. La Profepa no está en contra de ninguna empresa, de ninguna industria, ni tiene la intención de afectarla. La Profepa, lo único que chige es que se cumpla con la normatividad ambiental. La normatividad ambiental es una situación que a todos nos involucra y que tiene impactos de diversa índole. No nos metemos nosotros en el tema de salud, porque es un tema de la Secretaría de Salud, pero pues desde luego que la contaminación debe de tener algunas consecuencias en ese tipo de situaciones. En otro tema ya completamente diferente, aunque también vinculado a León, José Isaac, vio que clausuraron un puente en el fraccionamiento del Molino y que es una zona donde el crecimiento está ahí, haciendo que se pasen por alto muchos ordenamientos ambientales, sobre todo en materia de respeto a causas de arroyos y de ríos. Así es. Están pendientes de eso. Sí, tuvimos una denuncia, atendimos la denuncia y efectivamente encontramos que existía una irregularidad con respecto a esta empresa y en relación a su autorización y al trámite de ese puente, motivo por el cual lo clausuramos. Ahora resulta que tenemos otra denuncia en el sentido que ya no están allí en la manta de la clausura. Obviamente tendremos que verificar esto. Lo tengo en la noticia ya desde hace algunas semanas, pero también tengo que admitir que no he podido mandarlo verificar porque posiblemente tenemos muy poco personal y tenemos que atender todo el Estado. Pero era una obra en construcción. ¿Era una obra en construcción? Sí, era una obra en construcción. Pero lo que se paró fue la construcción, se quitan la manta pero no reanudan la construcción. Pero no, 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 si la reanudan pues se están metiendo en otro tipo de problemas, pueden tener otro tipo de consecuencias. Entonces lo que vamos a checar es qué pasó, verificar y volver a poner una manta. No es la primera vez que ocurre. Ya ha habido algunas ocasiones en que hemos clausurado y luego nos dicen que se la llevaron. Pues siempre nos van a decir que se la llevaron, incluso antes que presentaron alguna denuncia y cosas de ese tipo. Pero bueno, sí, sí tengo el conocimiento del tema y vamos a verificarlo cuanto antes. Porque sí, no es la primera vez, ya me lo han dicho varias veces, me han llamado por teléfono para decir oiga, con lo del molino y ya no está la manta, ya la quitaron o qué pasó. ¿Son los mejores vigilantes o los propios ciudadanos? Los propios ciudadanos, por eso nosotros actuamos en base a las denuncias. Pero hay que hacerles caso. Pero hay que hacerles caso, sí, nosotros atendemos todas las denuncias. Te pregunto rápidamente otros temas, Salamanca, el Cerro de la Cruz y lo de Tequema, ¿y cómo vamos? Bueno, el Cerro de la Cruz, en el Cerro de la Cruz se estuvo retirando residuos, ya hay una cantidad como de cerca de 4 mil toneladas retiradas a razón de… ¿Hay la sustancia contaminante de ácidos urbóricos? No, la sustancia, no recuerdo ahorita el nombre de… Creo que son sulfatos que terminan… Pero son sulfatos, incluso se incendiaba y demás, ahora ya no, pero también contaminantes. Ya ves tú que los residuos peligrosos es una gran lista y nombres muy técnicos, entonces cuando no lo tengo así muy preciso, por ahí traigo una tarjetita que por ahí la dejé en la camioneta donde viene. En tal lugar son estos, en tal lugar órganos clorados, por ejemplo, en Tequen, cromo chavalente en química central, acá es de una fábrica que manejaba la cuestión de aceites, aceites de bebés y demás, pero técnicamente no recuerdo bien el nombre, pero pues total una contaminación. Se ha estado retirando hasta ahorita, no he tenido los últimos reportes de oficinas centrales, porque lo están reportando oficinas centrales, retiramos tantos a través de un transporte autorizado y se estaba mandando a Citraza, que es una empresa autorizada para tratamiento de residuos peligrosos, para quitarles la peligrosidad y dejarlos de manejo especial en Ciudad Industrial de Irapuato. Pero bueno, pues se está avanzando lentamente, pero también puedo decir allí que en años, pues no retiraron ni siquiera un kilo y ahora han retirado algo. Son algunos de los temas que tenemos… Pero existe una gran cantidad de… Ahí vamos, ahí eran 30 mil toneladas aproximadamente. Nada se compara con química central. No, no se compara. ¿Y Tequen? Tequen, pues un alimatías allí jurídico, recordemos que compró el terreno de gobierno del Estado, era Fertimex, luego Tequen, luego… Además era la planta productora de plaguicidas, de Fertimex, que todavía es más… De plaguicidas, con cuestiones de organaflorados y cuestiones de ese tipo. De DT se producía. Es un asunto también en el interés, sin embargo, ya allí sí está un poquito complicado jurídicamente. Zona ambiental, digo, zona de vivienda no hay cercana, zona industrial. Bueno, pues es que lo que pasa es que Tequen propiamente está en la zona urbana ya de Salavanca, ¿verdad? Y es vecina de Pemex, ¿sí? Incluso por ahí en alguna ocasión hubo un incendio por ahí muy cerquita de Pemex, de sus residuos y está pegadito a nivel de una… Pero entonces, ¿este lío jurídico impide que se pueda actuar en la remediación? Hay un recurso para la remediación, pues un recurso que está del nivel federal, lo tiene que aplicar la Semarnat. De hecho, por aquí tuvimos algunas reuniones donde se estaba ya avanzando en el tema, pero ahorita estos últimos meses ha quedado por ahí pendiente. Es un tema que le preocupa al gobernador dentro de los otros temas ambientales, aparte de química y demás, y que se comentó con el procurador la última visita que realizó aquí a Guanajuato y se comentaron algunos detalles. Sin embargo, hasta ahorita no tengo más noticias de algún avance, pero por eso no deja de ser un tema que también es uno de esos focos. Tenemos el río Temascatío, que es la cuestión de Ciudad Industrial y algunas empresas en Irapuato, lo del río Turbio aquí, que es el corredor del ecobulvar y la cuestión de los cursidores, el tema de química, el tema de Tekken, el tema de Quidesa, y algunos que ya se han ido resolviendo, como Univex, que ya propiamente se resolvió, en el río Temascatío se va avanzando, Lala está ahorita terminando una planta de tratamiento donde está invirtiendo 60 millones de pesos en la misma, una nueva planta de tratamiento. Leche León, ahí lo traemos con un procedimiento, ahí también nos faltan algunos detalles. Pues hay trabajo para entrar para arriba, aquí en Guanajuato tenemos varios recursos. Yo te preguntaría finalmente el compromiso empresarial con el medio ambiente, ¿hay que andar con ellos, con la ley en la mano obligándolos? Pues hemos encontrado muchos empresarios muy dispuestos a resolver su problemática, que parece que no estaban vigilados, no estaban supervisados, y ahora hemos encontrado una respuesta positiva en muchos empresarios. ¿Trabajan con las cámaras, por ejemplo? Con las cámaras, estamos trabajando con la SICUR desde hace bastante tiempo, se firmó un convenio que incluso lo firmó el procurador, el gobernador como testigo de calidad, del presidente municipal, en fin. Hemos tratado de crear una sinergia con las empresas, exigirles que cumplan la ley y ellos en el momento que lo aceptan y todo, les facilitamos y demás. La verdad es que son pocos los casos de litigio los que nos hemos involucrado, hemos llegado más bien al entendimiento y siempre buscando la solución del problema. Y desde luego, ya hay motivo de sanción sin poner la sanción, pero pues también se puede considerar un poco en el sentido de que más vale que inviertan la mayor cantidad en resolver el problema, aunque de cualquier forma tengan que pagar una multa porque nosotros tenemos que actuar en el marco absolutamente de la ley. Muy bien. Pues seguiremos platicando de estos temas porque no se acaban. Cuando ustedes ahí vamos caminando, está como dijo aquel Paramago Brister. Bueno, pues es muy relevante el tema del saneamiento de lo que por años no hubo que quiero regular. Y yo también quiero destacar la buena coordinación que ha habido con el gobierno del Estado, con la PAOT, con el Instituto de Ecología, con la Semarnat misma, con la CONAGUA, sobre todo ahí en el tema del río Temascatío, con los organismos operadores, la ZAPAL de León, la JAPAMI de Irapuato, con la presencia de Salamanca, que ha estado muy al pendiente también, con el presidente de San Francisco y el interés que demuestra ahora el próximo presidente de San Francisco. En fin, tratamos de tener la mejor sinergia y comunicación y cada quien sumarnos en nuestras facultades y competencias. Y sí pedimos, obviamente, a la sociedad, a los empresarios, a los industriales, a todos, todos tenemos algo que hacer en el medio ambiente, en las diferentes competencias, llámese municipales, estatales o federales. Muy bien, y más nos vale hacerlo. Es el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Isaac González Calderón. Nada más te voy a pedir, si alguien quisiera hacer una denuncia, quisiera comunicarse con ustedes, quisiera pasarles un dato, entiendo que mucha gente ya lo hace, ¿a dónde se dirigen? Directamente a la Profepa, ¿sí? Se puede hacer por página web. Puede ser por la página web de la Profepa, pueden acudir personalmente, pueden hacer una denuncia anónima, en fin, pueden llamarnos por teléfono. ¿Tu delegación está en Salamanca? La delegación está en Guanajuato. Guanajuato, bueno, sí tienes razón. Así es. Ahí estamos junto a la SCT y la CEDESOL, en un pedacito. Muy bien. Pero telefónica, que te encuentren en internet. Incluso, de hecho, estamos llevando a cabo eventos para promover la presentación de la denuncia popular y estamos obligados a atender todas las denuncias. Cuando no son nuestra competencia, tenemos que orientar y canalizar la salaria que compete y darle seguimiento para que se le dé atención. Muy bien. Muchísimas gracias. A la orden. Vamos a continuar con información nacional e internacional, después el cierre de información local. Gracias.